Te juro que le voy a matar, vos sabés muy bien lo que tenés que hacer, ¿no? Pero por supuesto, pues sé. Chabuco dice que tiene dos trabajos para que no cachemos. ¿De la crisis? ¿Ah, no? Lo que te muerde hasta acá, vos te andaste de jurado. Todos los hombres son iguales. Son todos iguales, mamá. Son todos iguales. Son todos unos babosos. Babosos asquerosos. Son un asco, guau, qué baboso. Más que tienen ellas que no tenga yo. ¿Qué tienen yo? ¿Qué tienen ellas que no tenga yo? Chicas, a la carga. A la carga. Yo no entiendo. Primero me pedís que renuncie y ahora aceptás mi candidatura. ¿Cómo es esto? A ver, repetí, fue muy eficaz a la hora de convencerme, sobrino. Pablo, tu tío no tiene el poder suficiente como para enfrentar una decisión del partido. Así de simple. Demasiado simple, diría yo. Espero que no haya sorpresas, ¿no? ¿Pero qué sorpresas va a haber? ¿Quién es tu asesor? Yo. Yo no voy a jugarte en contra. Vos jugás en contra de cualquiera. Sin sorpresas, tío. ¿Estamos? Sin sorpresas, sobrino. Como una palomita. Comiendo de la palma de tu mano. Sí, es que me gusta eso. Como un monito amaestrado. Salud. Salud. Damas y caballeros, quiero anunciarles que vamos a dar paso al concurso para elegir al chico del milenio. Así que todos los baroncitos que quieran anotarse, allá está Ana para recibirlos muy afectuosamente. De ninguna manera el dueño de la bailanta soy yo y se concluye. Anita va a estar allá para recibirlos con un beso y un fuerte abrazo. Por favor, los chicos que quieran ir, gracias. Gracias. Muy amable. Y, bueno, te quería agradecer todo lo que hiciste por mí. Me parece que en algún momento te dije esto. ¿Qué hice? ¿Qué? A ver. Todo. Me comí hasta Carmelo, me hiciste pato con el oxigenado, me trajiste a casa. Bueno, dejá de hablar porque voy a creer que soy un buen tipo. Bueno, disculpame que te lo diga, pero lo sos. Bueno, muchas gracias. Tienes que cuidarte, Diego. Me estás jugando con fuego. No, no te preocupes. Te podés quemar. Ya estoy quemada, ¿sabes? Bastante. Yo quiero decirte que a mí me... A mí me encanta ayudarte, ¿no? Pero lo que pasa es que... Te estoy mintiendo. ¿En qué? En que por un lado me gusta ayudarte y por el otro no me gusta. ¿Qué tal? ¿Tu nombre? Gabriel. Gabriel. ¿Vos querés participar? Bueno, anda pasando por allá, por favor. Gracias. Gracias. ¿Tu nombre? ¿Qué tal, Luciano? Bueno, qué bien, doctor. ¿Vos querés participar también, no? Pasa por allá. Gracias. Luciano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Leonardo. Pasa por allá, por favor, ¿eh? Gracias. Ay, Lelita. Ah, ¿cómo va? Éxito total, querida. Mirá todos los que se notaron. Mucho más de lo que esperábamos, por favor. ¿Qué es? ¿Qué es un hombre? ¿Por qué no se me preguntan? ¿Qué estás haciendo vos acá? ¿Cómo que hago, querido? Voy a elegir al chico del 2000, del milenio. ¿Quién? ¿Me has jurado, mi amor? ¿Me has jurado? ¿Qué te dijo que me has jurado, nena? Está teniendo esta victoria. A mí no me importa. Vos sos mi novia y no tenés por qué andar mirando tipos. Así que, vamos. Mira, chamuco, no te hagas el marchito conmigo porque le digas, ¿eh? Anda. Mira, mira, el que viene ahí, te lo pido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Tu nombre? Ariel. Ariel. Pasa por allá, por favor, ¿eh? No, ya, ya. Sí, sí, sí. No, ya, ya. No, ya, ya. Pártala. ¡Vía, chamuco, vía! ¡Vía! ¡Rocky! ¡Rocky! ¿Qué? Sonado. ¿Por qué? No salió el tiro por la cuela hasta. Sin ninguna manera. ¿Cómo que no? No, señor, esto se soluciona muy fácil. ¿Cómo? Aromacho. Ay, chica, la verdad que ninguna es la linda que me muerda. Ni que mi chamu. Ni que a mí. Ni que tú. Sí, sí. Sí, sí. Ay, segura, segura, segura. ¡Se terminó! El concurso este de barrio. ¿Qué haces? No se hace nada. El dueño soy yo. ¡Ah, mirá vos! Ah, bueno, entonces para el concurso de la chica del milenio vamos a desfilar. ¡Nosotras! La verdad es esa. Es decir, me... La verdad me jode ayudarte porque, ¿sabés qué siento? Que te estoy sirviendo en una bandeja de plata para que se agranda... Mi papá, pero vos no me estás sirviendo en ninguna bandeja de plata. Yo te expliqué muy bien que lo que quería era vengarme. A vos ese flaco te puede, milagroso. ¿A mí? ¿El oxigenado? ¿Que el rubio me puede a mí? Sí. Error. No, el error es tuyo, lo sabés. ¿Sabés por qué? Porque si él entra por esa puerta y te dice algo, vos te derretís. Y lo estoy seguro. ¿Y por qué estás tan segura? Porque estás enamorada de él. No estoy enamorada de él. ¡Lo estás! Bueno, si lo tuviera, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con tu ayuda? Tiene que ver con que... Tiene que ver con que me gustas y yo te quiero solo para mí. Me parece que habíamos hablado. Sí, ya sé. Ya sé que lo hablamos. Pero ¿sabés qué pasa? Yo, lamentablemente, yo no puedo manejar mis sentimientos. Siento celos de él cuando hablas de él. Siento celos de él cuando estás con él. Y a lo mejor te va a parecer una estupidez y una inmadurez lo que te voy a decir en este momento, pero... Yo estoy enamorado de vos. Al final lo que decía Mariposa era cierto. La amistad entre el hombre y la mujer no existe. Es una lástima. ¡Cumbia! 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 Bueno, bueno, bueno. ¿Cuántas de música? ¿Va está? ¿Va está? Gracias. Gracias, gracias, gracias. Realmente, es bárbaro, ¿eh? El concurso, todo esto. Eh... Bueno, hay que empezar el concurso, ¿no? Bueno, está bien. Bueno, la concursante es número uno. ¡Vamos, Perodo! 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 ¡Vamos, Perodo!